Bueno, conceptos muy claros, muy claros del arquitecto Micaela Smulevic en esto de la sustentabilidad. Pero ahora preste atención, nos vamos a encontrar con una persona sumamente simpática, un iraní que hace ya muchos años que está en la Argentina y que es cofundador de la Bill Green Council. Pero la García se lo dice en castellano. Ah, el iraní, su nombre es Sorap Yazdani y fue el miembro fundador de esta organización Sin Fines de Lucro, que es un consejo para las construcciones verdes, para las construcciones sustentables. Este consejo tiene esta sede aquí en Argentina. Él es quien preside esto y que va embanderando desde hace 6, 7 años cuando esto casi ni se hablaba. Es un luchador para nuclear a profesionales, a empresas, a todos los que tienen que aportar desde su disciplina criterios de sustentabilidad a la hora de construir. Y hoy, como dice él, ya es un tsunami verde. Decimos con Nancy que tenés una frase característica y se nos pegó. El tsunami verde. El tsunami verde. Y es así. Es correcto. Es correcto. Esa frase ya está corriendo en el mundo y nosotros no somos separados de eso. Así que tenemos que estar absolutamente la confianza en que ese tsunami verde está muy cerca, no está tan lejos y está ya abarcando y estamos sumergidos en eso. Parado aquí en un edificio Platinum hoy en día, Argentina ha tenido un salto importante en Latinoamérica que es el primer edificio a nivel de Platinum. La idea realmente de certificación es pensar en bienestar del hombre. La idea no es que un edificio esté certificado o consuma menos, sino que dentro de eso hay cierta filosofía que es parte material y parte espiritual y parte nos empuja para que pueda ser un edificio certificado. Porque nosotros estamos pensando en bienestar de la humanidad, la gente que trabaja en el edificio, la gente que estudia, la gente que entra en un edificio tipo para estar más sano. Todos esos elementos son parte y participan en ese conjunto de que el hombre esté más confortable, más seguro, el edificio sea más eficiente en el que pueda utilizar menos recursos energéticos fósiles en el mundo y que pueda ser más sustentable, más renovable. ¿Eso significa mayor inversión? ¿Una inversión inicial más grande, más importante? En principio tenía costos diferentes que el día de hoy, porque a medida que el mundo avanza, a medida que Argentina avanzó en su industria, en sus profesionales y a nivel de las leyes que están ya contemplando en el mercado, cada vez esos costos desaparecen más. Y un edificio verde o un edificio green building es un edificio de futuro estándar que estamos haciendo hoy. Un edificio se certifica porque tiene la conciencia de una disciplina puesta en medición. Si no se certifica, tiene las mismas medidas para hacerlo, pero al final, ¿cuán tangible es esa eficiencia? Es a través de medición de lo que estamos haciendo. En principio, muchas de las empresas realmente han tenido el liderazgo para ponerse en marcha de ver cómo se está moviendo el tsunami verde y acompañarlo a ese tsunami. Porque todos los edificios del mundo en el futuro van a ser verdes porque van a tener que ser eficientes. La energía cada vez está más cara, cada vez está menos conseguida y nosotros como conciencia tenemos que conservarla. Entonces, los fabricantes están pensando cada vez más cómo pueden ser sus productos más sustentables y que están ya de a poco sumándose. En esos 4 o 5 años, muchas empresas han sido parte de ese desarrollo y han acompañado realmente la transformación de mercado. Bueno, ¿y ustedes los asesoran, los instruyen o dónde se pueden dirigir? Sí, ya hay mucha información. En el inicio, parte de esa historia de los hitos, en el inicio no había ningún profesional en la Argentina y realmente después de esos 4 o 5 años, las páginas de sustentabilidad están llenas. El Consejo de Argentina Green Building Council es un lugar de descanso para aprender más de ese tema y a su vez, ustedes han visto que las exposiciones cada vez están más fuertes porque tenemos los productos, tenemos la educación y tenemos las conferencias. Entonces, las tres partes pueden ser muy sustentables para ese desarrollo. Me voy con esta imagen, Maxi. Mira, mira el verde, ¿no? El verde. Está bueno. Sos parte del tsunami verde. No cabe la peor duda.